Héctor es, él es una persona muy respetuosa. Él es muy serio, él es ordenado y respetuoso. Muy minucioso, muy riguroso, muy disciplinado, muy al detalle. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Héctor, mi seña es esta. Tengo 19 años y nací aquí en el municipio de Apartado. Aquí en Corcedín, pues muy buenas amistades. Al principio no conocían mucho las señas, pero poco a poco se fueron estableciendo más. Ya cuando él estaba grandecito, lo estuvimos llevando en el médico. Nos dimos cuenta de que él ya no hablaba, no escuchaba. Entonces fuimos tocando puertas y ya sentí un apoyo muy grande aquí en Corcedín respecto a esta enseñanza que le han dado a él, este estudio que le han dado, esta capacitación que le han dado. Me fueron visionando acerca de qué quería trabajar, cuáles son mis expectativas hacia el futuro, cuáles son mis gustos. El proceso ha sido muy bonito porque ha podido avanzar, ha podido evolucionar. Y gratamente, hace unos tres meses, un empresario de acá de la región llega a Corcedín solicitándonos que si teníamos personas con discapacidad, que tuvieran, digamos la edad y las posibilidades de ser empleadas. Me siento muy bien. Saber que me escogieron para trabajar para mí es maravilloso, que me van a trabajar, me van a pagar bien. Sé que debo tener mucha diligencia, es algo que me llena mucho. A las empresas las animo a conocer, a darse la oportunidad de entrenar a cualquier persona que así tenga una discapacidad, tiene oportunidades para trabajar y desempeñar. ¡Suscríbete al canal!